Acaba de salir Dragon Ball FighterZ para Nintendo Switch Y chicos, ha caído justamente en la mejor consola que podría haber sacado este juego Chicos, hoy os traigo un pequeño unboxing de este juego Veremos también todo el contenido, que lo compraremos todo, vale Tiraremos la casa para la ventana, así que compraremos todos los DLCs que hay actualmente Y también haremos un pequeño unboxing de este protector del dock Que me ha incluido con la reserva, así que está muy chulo Está tu pepino, tío, la imagen de Dragon Ball Super Y quedará genial en nuestro dock Así que ya no me enrollo más, chicos Vamos a empezar ya, así que dale un fuertísimo like Suscríbete si todavía no lo estás Y empezamos Ah, y recuerdo, recuerdo, chicos Abajo en la descripción tenéis un link para participar en un sorteo de un... Una suscripción online de 12 meses para Nintendo Switch Así que aprovechar, acaba este domingo Lo tenemos en riguroso, directo, así que no te lo pierdas, chicos No te lo pierdas Y empezamos con el Loop Boxing Y aquí tenemos el juego Dragon Ball FighterZ Vamos a abrirlo A ver qué contenido adicional tiene esto No creo que tenga nada dentro Y aquí arriba Como veis, aquí atrás para empezar tenemos un protector Con esto lo que haríamos sería proteger la Switch al introducirla en el dock Y aquí tenemos la imagen de los personajes de Dragon Ball Super Vamos a ponerlo, ¿vale? A ver qué tal queda Está todo pepino, eh, tíos Está guapísima Aquí tenemos el dock Y vamos a poner ya el protector en él Y veremos qué tal queda, ¿vale? La imagen es súper chula Y aquí tenemos el protector, ¿de acuerdo? Así que hay que poner esto por fuera Entonces por aquí Ahí le das Y entra perfectamente bien Y además, queda genial, tíos Queda guapísimo, colega Ahora vamos a introducir la Switch en el dock A ver qué tal queda Vamos allá ¡Guau, chavales! Queda espectacular, eh Y hago un juego como el Dragon Ball FighterZ Aquí arriba, a modo de ejemplo Chavales, es el dock definitivo, eh Queda guapísimo con la imagen de Dragon Ball Super Espectacular Antes de empezar a jugar Lo que haremos será adquirir todo el contenido de Dragon Ball FighterZ Vamos a la eShop A ver qué es lo que hay Y compraremos todo, ¿vale? Queremos el juego completo 100% Actualmente si compráis el Season Pass Os va a incluir a Bardock, a Broly, Zamasu, Vegetto, Goku, Vegetta Goku y Vegetta en versión sin Super Saiyan, ¿vale? Normal Y también tenemos a Cooler y Android 17 Que ha salido justamente esta semana Así que todo súper actualizado Y lo tenemos completamente todo Nos falta también el pack de música anime de Dragon Ball ¿De acuerdo? Lo compramos también También compraremos el pack de comentadores Que nos aparece Android 18, Chichi y Videl ¿De acuerdo? No sé cómo será esto Pero lo compramos ya, chicos Y con esto tendremos Todo el contenido de Dragon Ball FighterZ Comprado y adquirido Para poder disfrutar en la Switch Ya estamos dentro de Dragon Ball FighterZ Para Nintendo Switch Y ahora jugaremos en el modo arcade Con mis personajes favoritos Y como veréis Está todo desbloqueado ¿De acuerdo? Toda la parrilla al completo Menos dos personajes Que se tienen que desbloquear En el juego Así que no hay prisa Que son Vegetta y Goku En Super Saiyan Blue Escojamos entonces Mis personajes favoritos Que serían en este caso Gotenks Freezer Y Android 17 ¿De acuerdo? Os ahorro la parte del principio del arcade Vamos directamente a la final Para que sea un poco más divertido Bien, chicos Ya estamos en la final del modo arcade Y ahora aquí Ya se complica un poquito la cosa Son tres partidas Tres rondas Y estamos en la última Y aquí A ver qué tal se nos da Jugar con Gotenks Con Android 17 Y Freezer ¡Fusion! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Infinante! ¡Honki modo de acción! ¡Oreという存在のすべて Tada hitasura ni ¡Más un diets! ¡Ay! ¡Mas 80 Oh! нали El Boo! ¡Ah! Ven ¡Ah! ¡Ah! De acuerdo! ¡Absolvo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!